Tú lo exiges, porque tú lo pides y es lo mejor que te podemos dar. Y hoy estamos muy agradecidos porque vamos a labrar en nuestra patadita de la buena gente. Ya con la dinero en nuestra visita. ¡Ayer! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Llegamos a tiempo o no? Ya no nos bajó. ¿Sí? Saludos a las cámaras de la página oficial de Yenestú. Estamos desatradiciendo, amigo, aquí en la taquería de Sabores. Sabores. Nos teníamos con toda la producción. Mira qué chula. Con nuestros amigos de taquería de Sabores. Mira nomás eso. Esto es carne al pastor, ¿verdad, brother? Pura carne al pastor. Aquí tienen a los demás muchachos. ¿Algo ya cenaron? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tan calladitos muchachos? A ver, presentes de cada uno. A ver, presentes de cada uno. No, no, no. Aquí mismo, en la guitarra, buenas noches. Yo soy Brian Rayas en la Tecnografía. Ahora, ahí estoy listo de teclado. Dicen, holasco, maquita del grupo. Bienvenidos. Vas a ir a estar en su casa y dentro de poquito pasaremos a cenar. Carlos, recorrión. Y yo estoy en la perfección. Buenas noches, David. No se acuerdan en el club. La lección bien a... De morado. Buenas noches, David Romero, en la guitarra. No se acuerdan en la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué tan bonita. Yosafat. Y las percusiones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Villegas en la coreografía. Ahí está. Toda la banda que estamos aquí, gracias a este detalle, Mauro, de la seta que nos están brindando, taquería, el sabor. Muchas gracias. Alvin Music, sabores, perdón, el sabore. Alvin Music también. Mira, cuando toda la producción, muchísimas felicidades. Mira, nada más bien impactado como honramente lo sabe. Pero también que se presenten a nuestros amigos de la cajería, ¿no? Exacto, exacto. Aquí es el que le da el sabor, el que le da el sabor. La maquia. ¿Cómo se llama usted? Usted se llama dos chichas para servirle. Exacto, se ve bien, delicioso la carne. Gracias por la invitación. Aquí está la señorita. Sí, gracias a ustedes. Laura Sánchez, gracias. Eso. Laura Sánchez. Aquí está la muchacha. Me sea. La señorita. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿A mí cómo se llama? Vanessa Sánchez. Vanessa Sánchez. Y también les queremos presentar a los clientes número uno de la cajería. Nos comentan que tienen diario, ¿verdad? Y en el diario ya son clientes, ¿desde cuántos? ¿Desde hace cuántos años? Desde que nacieron. Desde que nacieron, dice, ¿no? Eso. Y son los padreos porque van a invitar la coca. Aquí también, ¿cómo se llama el que destroza la carne? Este es Fabio Mito. Muchas gracias. Matador. Famoso entre todas mías. Famoso entre todas mías. Bueno, Vanessa. Nos vamos a presentar el día de hoy en el Salón El Trópico. Nuestra participación es a las 11. Déjeme, entra a la fama. Luego sigue allí. Luego, por supuesto, la participación especial de Ayulés Cumbia, que es a las 11. De 11 a 11, a 11.50. Y cerramos y mañana nos vamos para Penote, Veracruz. El próximo sábado. Esta semana estamos en La Scala. La Scala. La Scala. La Scala. La Scala. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Así como mi compañero, bajito, bajito ¡Muchísimas gracias! ¡Nosotros somos sus amigos! ¡Julio Scumbia!